¡Voy a demolerlo! ¡Félix el demoledor! ¡Hora de cerrar! ¡Último juego! ¡Todos afuera! Mi nombre es Ralf el demoledor. ¡Voy a demolerlo! Llevo 30 años haciendo esto. Cada vez es más difícil amar tu trabajo. ¡Yo lo reparo! Cuando parece que nadie te aprecia por hacerlo. ¡Voy a demolerlo! ¡Voy a demolerlo! Le va mejor al bueno, ¿no es así? Gracias, Ralf. Yo soy Zangief, soy un villano. ¡Hola, Zangief! Ralf, eres malo, pero no significa que seas malo, ¿sí? ¡Zombie, villano! ¡Hola, Zangief! ¡Hola, Zangief! ¡Amarte como eres! Ya no estoy dispuesto a ser el villano. Ralf abandonó su juego. Bienvenidos a la Estación Central de Juegos. Los trenes para todos los destinos de juegos están abordando. Todo cambiará ahora. Ralf, ¿saltas entre juegos? ¡Fuera del juego, amigo! ¿Cómo te llamas? Ralf, el demoledor. ¿Eres un vagabundo? Trato de ser bueno. Trato de ser bueno. Estás imitándome. Estás imitándome. Es grosero. Es grosero. Y esta conversación se terminó. Y esto que ya salió, ya terminó. ¡Suscríbete al canal!